La iguana punto TV, 10 años de verdad. En primer lugar, quiero aclarar que yo como persona de izquierda y de colonial, yo no soy una persona que me identifico con Putin. Putin es una persona conservadora, es una persona de derecha. Rusia es un país capitalista para aquellos que todavía hablan de como si fuera la Unión Soviética. Hay un montón de gente hablando así de mira, un país capitalista. Putin, el proyecto de Putin y las referencias de Putin no es ni siquiera la Unión Soviética, es el zarismo, es el chauvinismo ruso, el nacionalismo ruso, la restauración del imperio ruso, etcétera, etcétera. O sea, yo no coincido con nada de eso como persona de colonial y como persona de izquierda. Y aclaro esto porque uno dice estas cosas y luego dice no, es que este es por Putin. No, es que este está haciendo. Vamos, aclaro todo eso antes de empezar. Entonces, aquí tenemos que entender de dónde viene el problema. Yo tengo una tesis que primero la voy a lanzar y luego la voy a explicar. Bien, esta guerra es made in the USA. Esto es una guerra fabricada por el imperialismo estadounidense. Bien, esa es mi primera tesis. Mi segunda tesis. En esta guerra ha ganado Estados Unidos. Quien ha perdido es Europa. En primer lugar Europa y en segundo lugar Rusia y de rebote China. Bien, esto es un jaquemate que ha hecho el imperialismo yanqui para ellos quedarse con el mercado europeo de su lado, generar una nueva guerra fría en territorio europeo, además la guerra, territorio europeo, a la guerra allá, bien lejos, allá, bien lejos, después del océano. Sí, exactamente. Y además esto es, esto tiene todo que ver con el contexto global de un imperio en decadencia. Estados Unidos ya no compite tecnológicamente en los mercados mundiales porque tiene una tecnología obsoleta frente a China, frente a Rusia, frente a los nuevos economías emergentes, incluyendo Japón, Corea del Sur, otros países. O sea, ya no compiten. Entonces, ¿por qué? Porque todo el dinero que tenía el Estado americano en los últimos 40 años se han ido en transferir los impuestos de los estadounidenses a el Departamento de Defensa, que a su vez se lo transfieren al complejo militar y industrial de los Estados Unidos, que vive de las transferencias que le hace el Estado y por eso necesitan fabricar guerra. Y si no hay guerra, inventársela porque necesitan vender armas. Punto. Es un negocio de venta de armas que lo financia el Estado imperialista americano de los contribuyentes estadounidenses. Eso es dinero que viene de los que pagan los impuestos en los Estados Unidos, que es el pueblo trabajador, el pueblo en general, porque los grandes ricos pagan muy pocos impuestos en los Estados Unidos. Por eso esto es un paraíso para la gente rica. Entonces, esto es más bien el planteamiento que yo hago. Es que Estados Unidos, en su situación de decadencia, necesita entonces, como no puede competir, tiene que dar golpes de Estado. Esto que ha ocurrido es un golpe de Estado internacional, donde Estados Unidos ha dado un golpe en la mesa y con ese golpe ha generado una nueva guerra fría y ha lanzado de su lado a Europa para subordinar a Europa, ya no solamente militarmente, sino económicamente. Aquí te detengo porque en lenguaje periodístico acabas de decir algo que podríamos tildar de tu vaso. Es decir, esto es un golpe de Estado internacional de los Estados Unidos. Vaya que afirmación. La iguana.tv Diez años de verdad